Si? Y estoy grabando por si acaso Vaya tanque tu Estoy recorriendo por si acaso Que ahora mismo este tio Aquí donde lo veis Aca Nash Aparte que extra es campeón del mundo El Nash Es el top 1 del mundo Yo boons, gracias por la foto bro Me voy a desconectar el mando creo Decebra Por un momento voy a tocar Esa es buena Voy a esperar ¿Joya? Me joya Me dejo al bus Pero a que coste eh Y esta cruzadiña que se me acaba de pegar Pasando por delante mio No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Eso va a ser gol? Menos mal Me raya con el extra la verdad Río Lo folla Me ha enganchado Dime que llegas extra, llegas He escuchado al shimas He escuchado al shimas Les quiero la primera vez Pero la segunda ya no Pero aquí no me ha hecho No tu yu ¿Que me lo habrá dicho a mi? Yo no he hecho nada Yo pensé A ver A ver si me va a decir algo a mi Es payaso este, vamos a ver Que buena velocidad Ya no creo que pueda terminar en gol O si Que estrogueada, me me ha comio Aguanta Me la he pegado Me la he pegado My bad Me la he comido wey Ha sido my bad Me he comido el balón, vamos, enterito Sabía fresa, la verdad Está un poco de aje, me te digo eh Se me ha hundido el coche Se me ha hundido el coche Se me ha hundido el coche Voy a sorprenderle Me ha sorprendido el a mi Hay rebote bro Calentadita de este tío eh Calentadita de este tío, la verdad La quali es mas importante que este partido Es la verdad Bueno, si te refieres del quali El torneo que tengo que jugar eh La meto yo Lo he hecho saltar Hasta aquí Trabajo Me he calentado yo ahora Creo que lo he matado Voy a estar bien Estamos de locos Torneo, el de rosary El de 800 euros Ahora es en 20 minutos Que por favor Lleva el boost al menos Que espectaculo Claro No, no quiera hacer eso Que mierdón No, no quiera hacer eso Que mierdón No, no quiere hacer eso Qué mierdón Está atrás, tío, no ha pillado el bus de medio ¿Por qué no ha ido para adelante? El bus de medio era suyo, ¿no? Qué calentada, me he pegado Bro, ¿cómo? ¿What? ¿Pues no lo he empujado? ¿Qué cojones, tío? Mejor no lo puedo hacer, la verdad La verdad es que sí puedo hacer o no Vamos, hemos ganado Estos son puntacos, ¿eh? Bueno Tenemos aquí en esta dobi dos campeones mundiales Cada día, ¿no? O sea, es buena, ¿eh? No es tanta, ¿eh? A ver, me acabo de dar cuenta que Firipec va con el avión No es que me apetezca mucho jugar con ese coche Pero bueno No tengo boost, no me aparece No tengo boost, no me aparece No hay además de gol, bro No me ha aparecido ese boost, pero ¿cuándo aparece, tío? No hay más destacos No hay más destacos No hay más destacos No hay más destacos si hubiese estupado ayer, no? mori el tiro, no! lo habia hecho perfecto pero el otro ha hecho la recovery el tiro del backflip porque se va a bombear y flojita esto no es bueno me los acabo de follar Fairy Peak, por favor no ha confiado en mi tío ya confiar en mi llegó el nuestro tío no ha confiado no, no 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 eso que bueno es muy callado porque he intentado no cagarla la verdad no cagarme encima que va a hacer la verdad vaya rebote el gol, que buena feri sirve, ya me he calentado con ese toque ¿no? oh 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 Pues de locos, si subimos al top 15 o algo así